¡Sulemona, camiseta, luchemos por un colegio, en el corazón que cada árbol se os va a crecer! ¡Cais, hombre! ¡Qué gritan Perú, hombre! ¡Gilipollas, hombre! Oiga, ¿acaso saben cuál ha sido el resultado? Mire, si hemos ganado, arriba Perú, y gracias a mis tácticas, hombre. ¡Ah! Y si hemos empatado, mira, con Chile nos reivindicamos, hombre. Y si hemos perdido, mira, todo ha sido culpa de Manuel Purga, hombre, claro. ¡Joder, hombre! ¡Dionel! ¡Puede acá! Mira, por último, ¿qué tanto protestan, hombre? Si hemos ganado, que si hemos empatado, que si hemos perdido, si esta payasada la hemos grabado el viernes hoy, imbéciles, hombre. ¡Hombre! ¡Allá, qué ilusión! Allá ustedes, si no clasifica a su país al Mundial, hombre. En cambio, nosotros los españoles ya estamos fijos en Sudáfrica 2010, hombre. ¡Dionel, hombre! ¡Oye! ¡Oye, espalos, oye! ¡Ponme música de mi tierra, hombre! ¡Música! ¡Suéltame, cosechando mis mares, sembrando piedras, ¡Tiro más a su país! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Sácame esa huev... hombre! ¡Qué es eso! ¡Lacame! ¡Sácame, hombre! ¡Lacame, perón! ¡Yo dije! ¡Yo dije música de mi tierra! ¡Y olé! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Porque mi vida yo la pretendería ser! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Porque mi vida yo la pretendería ser! ¡Dios, hombre! ¡Eso! ¡Que viva España, hombre! ¡Y que viva España y que viva Sevilla! ¡Que viva tu hermana, que todo el mundo se la cepilla, hombre! ¡Ah! 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 ¡Joder, hombre! ¡Oye! ¡No tengo hermana! ¡Tengo hermano! Bueno, entonces, pa' tu hermano, que debe estar bien bombeado. Y todo adolorido e inflamado a Promax. ¡De simple dolor! ¿Sabes? Con mi hermano, calza 40. Bueno. ¿Es alguna pregunta, gilipollas, hombre? Sí, sí. Chamo, chamo, una preguntita. Dime, cuando juguemos frente a los chilenos, ¿cuál va a ser tu alineación para ganarle a los rotos? Bueno, gracias por tu pregunta. Periodista de la Bausate. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuál Bausate! ¡Qué olé! Mira, estoy pensando, realmente, convocar a nuevos jugadores, hombre. frente a los chilenos necesitamos gente más curtia de parte claro para este partido que va a ser electrizante aquí lo voy a poner adelante aquí lo pondría aquí alejandro toledo alejandro toledo y saben por qué porque ese chulo siempre está desesperado por meterla bueno bueno tiene razón tiene razón siempre mira no se le acaba ni una hombre así sea a la fuerza en vez de acá 7 estoy pensando en los hombres lo pongo alba castro porque ese nadie lo pasa hombre claro y de paso nadie lo tumba el arco hombre qué más hombre de poder balan está tan gordo hombre que no entra ninguna bola y hombre y como volante como volante la convocada a un chofer de transporte cueva porque eso es el volante son la muerte chamo chamo una preguntita más decidme decidme dime escucha dime ahora que está leccionado polo guerrero con quién lo vas a reemplazar para ese puesto de goleador estamos tratando de convencer al zar de las telecomunicaciones al zar de las telecomunicaciones y que tiene que ver acá en el partido al zar de las telecomunicaciones en el perú me han dicho que el más grande cabeceador es el hombre bueno 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 sí 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 verdad que tiene razón porque he trabajado como 10 años en global bueno chamo dime y en el mediocampo a quién vas a poner hombre con el medio campo es que más hombre estoy pensando así pero repatriar de españa a una gran estrella españa repatriar de españa una gran estrella allá seguro vas a repatriar al madrileño raúl no ese no hombre no sí para allá allá a xavi menos hombre al niño torres tampoco joder hombre bueno y entonces a quién a quién de españa voy a repatriar a popio libera porque es un gran armador pero claro bien bueno eso es lo que me han dicho armador de escándalos hombre además es un crack hombre eso sí para su cuenta que sigue a quien nunca lo voy a convocar jamás saben a quién a quien a quien a quien nunca lo llamaría para el equipo a julio fabre hombre no julio padre porque ese ese no se entiende con nadie quiero jugar siempre solo no es en equipo hombre es el problema oye chamo dime tú crees que con esa gente le vas a ganar a chile y todavía en su tierra están locos compadre a dime tú no tienes miedo a que te griten que te saque hoy 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 aquí la única que grita cuando se la sacan es a tu prima yo no tengo prima tengo primo bueno entonces para tu primo que estar cojeando todo escaldado afromax de simple dolor está escaldado ya ya chamo chamo una preguntita habla dime tú no puedes decir que como a manuel purga ha sido reelegido ilegalmente porque todo el perú lo sabe el tío guzman ha zapateado ha amenazado con quitarle la videna y de ser así dime dónde irían a entrenar dónde irían a concentrarse todavía la selección mira animal que ya lo tengo todo previsto hombre además ya lo consulté con los muchachos hombre ellos me han pedido un lugar donde ellos se sientan cómodos felices relajados hombre que se sientan como en el paraíso hombre y que las 24 horas les hagan masajes ay 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 seguro lo vas a concentrar a los muchachos según spa no los voy a concentrar en las cucardas hombre claro hombre 100 soles cada masaje incluido sopra y cuete oye chamo chamo habla hoy chamo este discúlpame no pero no es que sea metiche no es que sea este no zapazo compadre pero mira ve es la primera vez que yo veo que tú vienes sin tu carrazo sin tu fierrazo compadre para mi madre que te ha venido tirando plancha compadre que eres más sapo que tu viejo que tu vieja que le encanta el chisme hombre oye te pelaste porque no tengo vieja tampoco que no hay mujeres en tu casa coño no 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 si hay si hay así se puede saber quién es y mi papá que es travesti mi viejo pues qué barbaridad dios mío qué barbaridad esa familia vive en el downtown bueno no 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 responde la pregunta compadre por qué ha venido así sin tu cañaza compadre por mi madre que te ha venido tirando plancha te has robado te has robado seguro que me hiciste recordar que estoy sin chofer hombre sin chofer estoy porque como vosotros sabéis nosotros los europeos hombre manejamos los europeos manejamos con el timón a la derecha hombre claro mira justamente estoy esperando este zambito este zambito que siempre aparece en este momento de la conferencia hombre para hacerle un favor hombre quiero ofrecerle una chamba para que para que me maneje mi carro siempre viene siempre siempre viene y cuando yo tiro algo al piso a mí mismo bien vamos a hacer una prueba hombre callados que hay agua en el piso limpieza limpieza hombre unos papeles limpieza limpieza que no llega nada donde está limpieza hombre no llega ese zambito hombre se ha metido ya se ha metido perdón uy 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 oh a su madre dios santo mira mira la chote la chote madre que banco has asaltado dios mío madre oye regálale una coronao que barbaridad perdón 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 ese zambito que alguna vez se tuvo que humillar con su guardapolvo naranja y su escoba malgastada ha desaparecido así no me digas hoy por hoy soy un próspero empresario que forma parte del directorio de for sure de for sure dios mío o sea que no vas a aceptar ser mi chofer por cien euros mensuales perdón eh cien euros son más o menos doscientos dólares son más o menos más o menos por ahí mira blanquiñoso yo te voy a dar a ti cuatrocientos dólares para que te matricules en una escuela de manejo o sea que me arrocháis mira estás seguro hombre oscuro mira que el mundo el mundo es redondo y te puedo encontrar mira otra vez en las esquinas haciendo piruetas por un sol en los semáforos hombre cuidado el mundo es redondo hombre el mundo es redondo hombre mira marciano de leche joder tenías que ser tú para tu información me han asegurado diez años de chamba en for sure diez años no por gusto soy recomendado del señor cuchiqui que se dice cuchis que hombre que es un apellido polaco hombre oye moreno devoto del señor de los milagros porque naciste morado mire seguro seguro que seguro que seguro que no quieres el trabajo para ser mi chofer no gracias más bien como veo que el piso se te está moviendo y pronto te quedas sin chambita no te gustaría ser mi cocinero un cocinero porque a mi me encanta que me cocinen los blancos sobre todo mi sopa seca con mi adobo de gato que barbaridad hombre bueno con permiso blanquiñoso mi lujosa oficina de san isidro me espera como te botas hombre como te botas además para tu información ese tipo de oficinas es solamente pa gente brava y pa bravo pa bravo y no 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 perdón perdón disculpen eh con su permiso voy a contar mis millones permiso no más guairuro que lindo es tener chamba perdón señor jeta jeta uribe usted lo andaba buscando ah eh si que desea asistente asistente un hombre de color con asistente eh si si es uno de mis veinte asistentes que tengo a mi disposición es que yo no puedo creerlo hombre pellizqueme jj porque no puedo creerlo con mucho ah pero si es verdad hombre ay joder dios mio un negrito con poder y plata señor por qué pintaste sanjalitos nacro están llamando dime esclavo ah le traigo un mensaje el señor ppk ah de mi socio el señor cuchiqui seguro me está buscando para aumentarme el sueldo no 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 el señor cuchiqui ha renunciado ah y todos sus recomendados han quedado en la calle ah 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 que y y ha venido hasta acá para decirme eso eh eh mire señor rojetajeta uribe he venido por las llaves de su lujosa oficina de san isidro eh este perdón usted se refiere a esta llave de esa fe que va a ser oye cocodrilo se me ha convertido ya muchos ah 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 pk ah ¡Ay, Dios mío! Mira, te corto la mano porque se me ha subido al hombro una tarántula. Era tu mano, Jeta Jeta. Disculpa, disculpadme. No te preocupes. Descuida, chamito. Bueno, creo que te dejo para que sigas contando tus millones. No, no, perdón, este chomo. Es que ¿qué quieres, hombre? ¿Qué pasa? No, nada. Bueno, lo he estado pensando bien y... Creo que voy a darte el gusto de tenerme como chofer. ¿Ah, sí? Porque todavía sigue en pie la chambita, ¿no? Digo yo, chamo buena. Joder, hombre, que justamente acabo de contratar otra berenjena con patas, hombre. Ya bueno, no siento mucho. Este araña siempre se me adelanta. Bueno, bueno. Si no hay, si no hay chamba, ya no tengo nada que hacer aquí, así que vuelvo a mi casa a preparar. ¡Dios mío! Voy a... No llores. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a preparar... ¡Qué maldito! ¡Qué cosa! ¡Fuerte, araña! Voy a ir a mi casa. Disculpadme. ¿A qué, hombre? ¡Ay, no la voy a sufrir, me joder, chavo! A ver... A preparar... ¿Qué cosa vas a preparar, hombre? Mi... Mi frejol con la... ¡Ay, Dios mío! ¡Va, va! ¡No! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Hombre, no! ¡Por favor, por favor! ¿Cómo vas? Voy a permitir esa... Ese sufrimiento, hombre. ¡Ajeta, ajeta Uribe! Mira que... Hermano... Disculpadme. Estás... Estás... Estás llorando sillao, hombre. Mira. Eres el diamante negro, hombre. Mira. Siempre hay algo. Siempre hay algo por un grande del fútbol, hombre. Un grande. O sea, es que... Mira, te necesito en mi auto, pero así... Pero ya, ya, ahorita. ¿En tu auto? Claro, sí, en mi limusina. ¿Pero cómo? ¿No dijiste que yo tenía chofer? No, hombre, te necesito como llante de repuesto, hombre. Claro. Mira, te calateas. Te enroñas en mi aro de magnesio. Y cuando se me pinche una llanta, te sale a la maletera y te cambias solo. ¿Listo? Bueno, trabajo. Bien pagado, hombre. Este... Yale. Chamo. Está bien que tú escribas los libretos, pero... Al sonero. Pero, ¿no crees que estás exagerando un poco? Mira, no estoy exagerando, mira, la cosa está difícil. El dólar sigue bajando, mira. Lo único que tengo, tomadlo o dejadlo, hombre. No, 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 este... Chombe, chamba, acepto, acepto, acepto. Bueno, muy bien, entonces bienvenido para el trabajo, hombre. Vamos, a chambear, vamos. A tu aro, busca tu aro. Profesor de la cadena Caracol de Colombia. Qué voz de rosa tiene ese, hombre. Eh, sí. Eh, dígame, dígame. No, no. Estoy hablando con el profesor chambo, no con la llanta. Bueno, sí, dígame, dígame que lo escucho, vamos, hable, hable, hable. Profesor, ¿en cuál de sus jugadores va a depositar sus esperanzas? Bueno, mira, mis esperanzas contra Chile, mira, están todas puestas en Acaciete, hombre. Es más, creo que ahí viene Acaciete. Un aplauso para Acaciete, hombre. Acaciete, estrella, estrella. Pues gracias, hermano. ¡Aacaciete! Pues, hombre, gracias. Gracias por convocarme a tu selección, chamo, estoy contento. Y te prometo que no te voy a defraudar. Gracias, paisano, por nuestro país. Que hay día España, que hay día el Almería. Estoy contento, hombre. Te voy a entregar los 90 minutos, voy a jugar Arza, vale, joder. Es más, esta misma noche te invito a comer una rica paella o unos callos a la madrileña para festejar por adelantado el triunfo contra los rotos, hombre. Oye, hombre. Oye, oye, espere, espérate, hombre. Yo no sabía que Iván Cruz cantaba boleros en España, hombre. Compa. Primera vez en mi vida, hombre. ¡De quién de vivir! Oye, Acaciete, ¿sabes? Eres un cholo guachazo, hombre. ¿Cómo es posible? Eres un acomplejado, hombre. Hablando como... O hablas con el mote, como te conocí en el cienciano, o te saco de la selección, porque eres un indio sin personalidad. Y olé, eso es lo que eres, hombre. Te saco de la selección ya. Pues, hombre, chamo, permíteme un minuto de tu tiempo, chamo. Un minutito, no. Un minutito, no. Bueno, yo lo voy a hablar con Cachuca. Sigue, bueno, bueno. Bueno, ¿qué cosa quieres, hombre, gilipollos? ¡Habla! Este, papá lindo, lo que pasa... Es que cuando estoy en el de España me siento otro, papá. En el Almería mis compañeros hablan lindo. Por eso quiero hacer... No me agarruche, papá, por favor. De tu selección no vayas a sacarme, papá. Yo te voy a regalar cuando vaya a mi tierra tu mote, tu cancha. Mira, te voy a encantar tu quiso, tu chuño, papá lindo. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Ayúdame. Pero mira, que sea la última vez, ¿ah? Que sea la última vez. Que sea, mira, te voy a dar un consejo, hijo. Mira. Conseja, te escucha allí, papá lindo. Claro que sí, ¿te dices? Una preguntita, papá lindo. Dime, ¿tú siempre hablas así? Oye, mira. Yo todo el tiempo viví en España, hombre. Y jamás se me apagó el dejo español. Hombre, claro. Vale, hombre, si vos muerto. Mira, y si miento, mira que se caiga toda esta mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!